bitcoin tenía una caída hasta 51 mil dólares cuál fue la razón y una pregunta mucho más importante ahorita vamos para arriba o no vamos más para abajo sobre eso voy a hablar en este vídeo voy a hablar también sobre éter yo voy a hablar sobre xrp voy a hablar también sobre dogecoin que últimamente cobró mucha importancia y voy a hablar sobre una criptomoneda que al parecer no le llegó el mensaje que tiene que bajar se mantuvo y voy a checar hoy como puede ser que todo está bajando esta moneda no baja creo que eso va a ser algo muy 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 interesante bienvenido a mi canal me llamo ron y robert soy de alemania y todos los días puntual y confiable como reloj suizo yo publico vídeos sobre criptomonedas aquí abajo encuentras tú un enlace con un grupo y un canal en telegram es el canal más grande de criptomonedas te habla hispana hay casi 30 mil personas solamente escribo yo puedes entrar toda la confianza no te costó no te cuesta absolutamente nada es gratis todavía está gratis entonces entra y por algo por algo tiene 30 mil suscriptores tenemos otros canales también donde puedes obtener señales de trading puedes tú conectarte con un trader profesional en vivo siguiendo sus pasos y muchas muchas herramientas bonos de exchange de empresas que te ofrecen para que tú puedes ganar dinero con criptomonedas pero vamos a entrar en el contenido un gran susto que nos llevamos yo me levanté en la mañana y me di cuenta que todos todos los stop loss se dispararon todos menos uno tenía una posición tenía una posición de light coin imagínate de light coin con un apalancamiento muy pequeño de 5 esta quedó abierto los otros todos se cerraron espero que tú también tenías el stop loss como yo he visto mucha gente en twitter escribieron hoy en días como esto el stop loss es mi mejor amigo espero que tú también lo tenías puesto ahora mira que estamos viendo aquí mira ese es el chart de una hora aquí ya hace días lo estoy publicando en twitter también en mi canal de telegram si no estás en el canal de telegram suscríbete ahora mismo y mira aquí teníamos dos cajas de soporte aquí encontramos soporte bastante puesto bastante fuerte está ese soporte aquí pasamos y encontramos soporte en la segunda caja y ves aquí también nos paramos por un momento por acá pero luego bajó más regreso confirmó aquí la bajada también como una una subida hay que confirmar aquí y mira mira aquí estamos y guau hemos llegado hasta 50 mil 604 56 50 mil 604 veces en jimini ok una exchange de eeuu ahora que voy a hacer ahorita que estamos viendo aquí pues mira y yo creo lo que estamos viendo aquí es lo siguiente bueno se echarte una hora creo que voy a mostrarte lo en el chat de 30 minutos que estoy viendo ahorita yo estoy viendo que nosotros estamos haciendo algo como un w bastante feo pero bueno eso es lo que estoy viendo ahorita también se puede decir ok eso aquí es como un un triángulo ascendente que realmente es buena señal por qué porque porque aquí está bajando mucho los bulls los toros copian todo otra vez los los que venden bitcoin o quieren que el precio baja dice no que vamos para abajo otra vez pero los voy diciendo no 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 hay cáncer el nivel anterior suben y así sucesivamente entonces mira ese es un nivel donde estamos ahorita muy importante este es el 56 mil 56 mil 56 mil de bitcoin cuando pasamos por esto aquí ojo cuando ahorita logramos de romper aquí y subir subir aquí creo que tenemos grandes posibilidades de tener una recuperación bastante importante también tienes que entender que hay como para abajo también para arriba lo mismo un cmi future que ellos dejaron de negociar el viernes en 60 mil por ahí bueno vamos a vamos a mirar aquí el sí y cuánto donde dejó de negociar dejó de negociar en 60 60 y 2000 imagínate que ya hay ahorita estamos a 55 mil te voy a mostrar donde estamos ahorita el nombre de mi mechard no está en casa 50 y increíble mira estamos ahorita aquí en 50 y 55 mil por acá estamos sí es decir que eso sería una subida de 12 por ciento 12 por ciento apalancamiento de 10 en binance un baile entre los encuentros aquí abajo te recomiendo más baby se dirían un 120 por ciento si le metes mil dólares pueden ser 1.200 dólares de ganancias ojo quiere decir que eso seguro sin embargo sí pues eso siempre hay que tomar en cuenta estos games normalmente se están cerrando ahora vamos a regresar al char de bitcoin qué voy a hacer yo o qué estoy haciendo yo en este momento mira yo abrir una posición aquí abrir una posición aquí y voy a poner un stop loss muy pegado muy 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 pegado si por ejemplo tú puedes si tú abres ahorita una posición pues dependiendo en qué momento vas a ver este vídeo poner el stop loss por debajo de la la última vez que bajó esto aquí tú ves que por aquí ya no baja más entonces si tú pones un stop loss en 54 700 54 670 vamos a decir también podemos aquí buscarlo ok por ejemplo aquí entras sí pones 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 está pasando aquí algo no funciona bien con trading view momento 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 aquí estamos actualmente y tú puedes puedes dejar aquí puedes dejar aquí el stop loss y le pones en 62 imagínate en 62 es el gap y nuevamente esos caps se llenan aquí en este caso no está muy grave este asunto porque porque normalmente el precio de bitcoin estamos en un movimiento altista y ellos saben que en algún momento va a subir hasta este punto sin embargo yo creo que hay buenas probabilidades y tú sabes que en fin quien hace todo eso pues son las ballenas y si las ballenas que tienen una oportunidad de hacer un poco de dinero pues si lo van a hacer pero mira tenemos que aquí un risk reward si en relación riesgo beneficio de 1 a 5 es decir que arriesgas aquí por ejemplo si tú abres una posición de 100 dólares y puedes ganar 500 dólares es muy muy bueno sin embargo obviamente no es seguro que vamos a llegar inmediatamente a este 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 precio también podemos ver un poco más si precios más bajos porque también puedo romper para abajo si rompe eso para abajo el precio que podemos alcanzar aquí sería de qué está pasando de aquí en trading view no sé bueno dependiendo dónde bajamos pero aquí 50.000 otra vez pues vamos a ver vamos a ver qué pasa yo lo estoy mirando eso para las próximas horas de todas formas si tú quieres comprar bitcoin te recomiendo acumular más abriendo posiciones apalancados pues quién sabe si es buen momento yo abro abrí una posición aquí con una pequeña fracción en mi portafolio vamos a decir con 5% hasta menos sí y cuando veo que baja pues compro un poco más compro un poco más compro un poco más compro un poco más y cuando veo que hay otra vez una caída como estamos ya me salgo con una pequeña pérdida pero bueno mira aquí que me preguntan oye ronny qué pasó con tu predicción con tu dibujito tan bonito aquí y lamento de decirte lo que bitcoin ayer estaba hablando de eso y dije mira no tengo nada en contra nada en contra que bitcoin hace caso me hizo omiso a mi dibujo a mi dibujo a mis líneas y sigue de recto aquí pero me dijo no no puedo dejar un ridículo a ronny aquí tengo que respetar su línea y regreso aquí pues bitcoin no hubiera sido necesario pero bueno así es ahorita mira es muy interesante eso y a lo mejor quién sabe si otros youtubers lo están viendo esta línea en este momento donde todos simplemente están hablando de la caída de la caída acuérdate que esta línea pues ya lleva lleva de enero y la curva parabólica pues lleva varios meses pero ya la rompimos en fin estás viendo que sigue respetando eso y pues quién sabe a lo mejor aquí el 4 de mayo vamos a por fin a los 65 y 5 ahora la que pasa con la dominancia de los alcohols la dominancia de la copia de capitalizado del mercado estás viendo que rompimos también rompimos también es decir que no se ve muy bueno para los alcohols yo creo y eso ya he dicho en el primer vídeo la gente están viendo que pico en cae pero en esos tiempos de inseguridad la gente suelen de confiar más en el número uno en la coca-cola no en bitcoin en de este esos proyectos más pequeños los alcohols y entonces has visto aquí la dominancia de bitcoin se disparó otra vez estaba 53 pues ya sigue bajando y eso lo vamos a seguir viendo aquí en este canal por cierto si no estás suscrito suscríbete ahora para no perderte nada de este importante contenido ahora etéreo tú sabes que yo tengo trazado aquí estos canales de interior ves que es buen momento también a lo mejor aquí de alargar esta línea de tendencia porque si te das cuenta aquí estamos exactamente exactamente en esta línea que viene de meses atrás peleando ahorita a ver si pasa sorprendentemente se recuperó se recuperó bastante rápido y lo que yo creo que pues es lo mismo aquí que creo que está tratando de hacer cuando subimos por esta resistencia pues ya creo que vamos a ver los precios más altos otra vez que esta resistencia más o menos está en 22 2200 2200 si 2200 apúntatelo si quieres tú hacer también estos análisis bueno tómate un pantallazo 2200 si pasamos por ahí ya creo que vamos ver precios más altos ahora hay una criptomoneda que al parecer no le avisaron que tiene que bajar bueno bajó un poco aquí a 20 que es solana solana mira y solana si le tomemos también aquí el precio y mira estamos buscando preguntando nuestro amigo fibonacci y miramos aquí que sería la próxima meta aquí en solana solana la próxima meta que yo veo son 33 dólares sí y me hace pensar hoy quien tiene esta moneda que todo está bajando todo está bajando todo está bajando y solana sigue subiendo pues por algo será se ve por lo pronto muy muy bien y bueno sí excelente pues yo realmente había vendido mi solana hace unos días porque ya ha tenido una muy buena subida estás viendo aquí si ya subió bastante imagínate y aquí este soporte mantuvo muy bien que era anterior resistencia se volvió el soporte mira aquí qué bonito si más o menos lo respetó y ahorita si está fuerte quiere decir que yo te recomiendo entrar ahorita aquí no porque pues después de esta subida y luego ahorita aquí aunque sirves está consolidando arriba consolidando tal vez si te interesa solana si te gusta su lana espera hasta que otra vez tiene una pequeña consolidación y tal vez sería buena entrada a mí mi predicción para solana es 33 entonces tú sabes que obviamente nada de lo que te digo aquí puede ser considerado una asesoría financiera yo no soy asesor financiero no tengo ninguna licencia soy solo un alemán loco que habla en youtube sobre que tú me hagas caso a tus propias investigaciones todo lo que haces es a propio riesgo aquí xrp 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 mira xrp sorprendentemente bien después de esta gran subida yo hubiera pensado bueno como la gente está acostumbrada de xrp a precios mucho más bajos mira aquí estamos hablando 15 de marzo 15 de marzo todavía costaba 47 centavos entonces cuando hay una caída como esta que la gente dice no 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 esta va a ser la primera que tú me que yo vendo y no quiero saber nada más de eso pero no todo contrario está sucediendo se está recuperando bueno y aquí que tenemos para el hueco de ahorita pues obviamente los niveles ahorita de recuperación yo creo que va a ser lo mismo también w los niveles que yo creo que aquí golden pocket vamos a regresar fácil 167 167 luego obviamente el alterma anterior 195 si apúntatelo 167 195 y ya después 244 244 y aquí estamos viendo ahora en este momento dogecoin mira dogecoin también la gente pensaba bueno pero ahorita y inclusive yo pensaba no 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 eso ya fue la gente ya se cansaron dogecoin bajó pero nada la gente están diciendo guau dogecoin ahorita a dogecoin ahorita hay con descuento y entonces están comprando eso es como una cuña descendente es un patrón que es positivo y ves que aquí también ya salió confirmó y se está buscando su precio más alto cuál es el precio que yo pienso que vamos a alcanzar mira si ya subió por este punto también el volumen no está muy bueno no me convence yo no voy a entrar aquí pero vamos a ver qué podemos aquí predecir para todos cohen pues obviamente el golden pocket son 38 centavos 38 centavos después 41 centavos después 46 centavos y 61 centavos si te interesa también hacer tus análisis aquí aquí abajo de mi cuenta es un enlace de trading view para poder aprovechar y si tú quieres hacer trading entonces monedas binance binance selecciones que yo uso de nadie todas estas monedas que tú puedes comprar tanto un spot como en futuros después de lo que pasó anoche creo que mucha mucha gente han perdido su dinero por el apalancamiento y es muy interesante que la gente se quejan y si no hay no que están manipulando y nos quitaron el dinero y si es cierto por un lado pero por otro lado pues quién te dice que tú tienes que abrir posiciones apalancados si tú lo quieres hacer porque porque se gana más es muy bonito se hace trading con 10 veces con 20 veces 30 de 50 veces hasta 125 veces más dinero que tú tienes sin embargo con lleva un riesgo tú quieres más ganancias quieres más beneficio tienes que tomar en cuenta más riesgo aquí también tenemos un grupo de trading donde tú aprendes manejar este riesgo que tú abres esas posiciones con apalancamiento pero te pones siempre un stop loss y dice yo estoy dispuesto de perder hasta ahí y no más y duermes o no duermes estás pendiente pero el stop loss se dispara cuando el precio se cae por debajo todo eso lo encuentras aquí abajo tienes un enlace y en ese enlace tú encuentras todo por lo pronto eso fue todo por hoy muchas gracias por ver este vídeo hasta el final y ten mucho cuidado porque pues estás viendo que hay gente que están manipulando este mercado fuertemente y no estoy diciendo que todas las todas las veces que estamos corrigiendo aquí es una manipulación no obviamente también a veces es una cadena de diferentes circunstancias por ejemplo si aquí hacen caer el precio 5000 dólares el 10% vamos a decir todos los stop loss que se están disparando encadenan una ola de líquidos y bueno liquidaciones y también ventas stop loss que se disparan y pues es bastante difícil de ahorita decir quién fue realmente el causante en todo eso yo estoy investigando los próximos días voy a hacer un vídeo sobre eso tengo cierta idea también he visto teorías de otros youtubers todavía no he visto nada que me convence pero estoy mirando y también he visto algo que alguien en twitter me dice no aquí en youtube dice jaja ronny anunciando 68 mil de bitcoin y el precio bajo a 50 de todas las formas buen vídeo muchas gracias por eso pero te digo mira eso siempre lo que te digo este mercado como no está regularizado es se presta mucho para las manipulaciones y no es muy maduro este mercado no es muy volátil porque porque realmente en comparación con los otros mercados hay muy poco capital aquí adentro por lo tanto tú puedes hacer el mejor análisis técnico tú puedes analizar con ondas de helio tú puedes fibonacci tú puedes todo lo que tú te imaginas si vienen unas personas que manipulan el precio y hacen caer el precio por una venta masiva no te sirve para nada lo que sí te sirve es manejar tu riesgo vamos a decir que tú dices yo pienso el precio sube a 100 mil y metes un long x 50 quiere decir que haces te prestan 50 veces más de lo que tú realmente haces la posición la persona posición de con mil dólares y realmente lo que tú haces es trading con 50 mil dólares obviamente es un riesgo porque si el precio solamente se mueve 2% y a todo tu dinero lo perdiste si todo tu dinero perdiste normalmente el precio tiene que caer 100% para que tu dinero pero como estás apalancado 50 veces 2% es suficiente para que te liquidan eso lo puedes hacer cuando tú ves un break out tú ves un break out y ves que bitcoin está subiendo no sé mil mil dólares por minuto ya tú puedes abrir un don con 50 sube 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 pones tu stop loss en ganancias entonces muy importante cuando yo te digo que yo creo hoy según mis análisis el bitcoin sube o baja no tengo una garantía yo no soy vidente yo no puedo ver el futuro y la verdad es nadie lo puede muchos youtubers o mucha gente te dicen que no que seguro que eso que aquello que el otro nadie sabe que va a pasar nadie en el mundo entero si obviamente uno sabe y entiende un poco más otro entiende un poco menos todo apuntaba de que si subimos a precios más altos sin embargo también siempre hay que si hay que ver siempre que el mercado está muy sobrecalentado ahorita sacaron muchísima gente hay mucha gente que entra en ese espacio no por la tecnología no por lo que bitcoin realmente representa libertad independencia igualdad frente al sistema financiero que mucha gente no tienen acceso hay 2.5 billones de personas del mundo que no tienen acceso a servicios financieros y esta gente tan simplemente por dinero por acumular más dólares y más dólares más dólares más dólares y el más mínimo movimiento el más mínimo retroceso esta gente sale de mercado y el mercado como se limpia cada cada cuantos días cada cuantos semanas de esta gente que bueno es lamentable pero es así muchas gracias por ver este vídeo hasta el final si tú quieres que yo analizo un icon déjame aquí un comentario también aprovecha de los bonos que tenemos aquí abajo aprovechan los grupos de trading si tú has perdido si tú has perdido dinero grita en este desploma podemos hacer si en un desploma una corrección entonces entran los grupos de trading que tenemos donde traders profesionales que agarran la mano y te enseñan los pasos donde cada día tú tienes señales que tú puedes usar para spot trading spot trading mire yo tengo un portafolio de spot trading si claro cuando yo lo veo en contra contra teter contra dólares bajo mucho pero si lo veo contra pico en aumento mucho porque el bitcoin bajo muchísimo de precio y algunos hay con no bajaron tanto y entonces la cantidad de bitcoins que tengo el equivalente en bitcoin que tengo un alco es pues es mucho más alto y la cantidad de dólares está más bajo porque pues obviamente también bajaron el precio bueno en fin entra aquí en el canal aprovecha de 700 dólares de bonos en baby creo que vino también te ofrece 700 dólares checa ahí en las páginas vas a ver exactamente qué tienes que hacer para hacerlo y pues mañana te veo cuando una vez más te digo buenos es para ver que no tenés nada que estará listo